One Zoom es otro de los integrantes de la serie One de Motorola, uno de los teléfonos que cambió completamente su diseño, con cuatro cámaras que prometen dar uno de los mejores acercamientos en el mercado y con sensor dactilar integrado en la pantalla. Vamos a iniciar hablando de su diseño. Nos encontramos con un color nuevo en la marca, el bronce, con una combinación de negro que se degrada de forma horizontal. Cuenta con Gorilla Glass trasero para mayor protección en ambos lados. Los materiales de construcción son en aluminio y cristal. Un cambio muy notorio a simple vista, sin duda alguna, es la estructura de sus cámaras, las cuales están situadas en el centro del teléfono. También tenemos un LED de notificaciones, junto con el logo de Motorola en la parte del centro, que se mantiene encendido mientras ocupamos el teléfono. Por la parte de enfrente tenemos una pantalla OLED de 6.4 pulgadas Full HD Plus. De igual manera cuenta con panda King Glass y un notch en forma de gota, donde se ubica la cámara frontal. Como mencionamos al inicio, cuenta con un sensor de desbloqueo. Es uno de los cambios más notorios e importantes, pues este es el primer teléfono en la marca en incluirlo. Y funciona bastante bien. No es muy rápido como nos gustaría, pero trabaja correctamente. Por la parte del software tenemos Android 9 Pay y un procesador Qualcomm Snapdragon 675 con una GPU Adreno 608, con 128 GB de almacenamiento interno, con disponibilidad de tarjeta SD y 4 GB de RAM. Su batería es de 4000 mAh y como ya es costumbre cuenta con carga rápida de 18W Turbo Power, que tan solo en 40 minutos de carga tendrás más del 70% de la batería. Pasamos al estelar del teléfono, su sistema de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura de 1.7, la segunda gran angular de 16 megapíxeles de 117 grados, el tercero de 8 megapíxeles que viene siendo el zoom 3x y por último un lente de 5 megapíxeles que sirve para dar profundidad. Juntos crean una muy buena fotografía, dando gran detalle y capturando el color, una característica de Motorola, mientras que por el zoom tenemos un alcance telefoto de hasta 10 aumentos. Contamos con HDR y Night Vision, bastante rápido, aunque no muy bueno si lo comparamos con los demás. Por la cámara frontal tenemos 25 megapíxeles, se logra una muy buena selfie con buenos detalles y gran luz ideal para las redes sociales. Por último el precio, por tener unas grandes características entra en los gama media alta y por todo eso su costo es de $9,949 pesos mexicanos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, realmente espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué les pareció y si tienen alguna duda. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.